Ella básicamente dijo lo mismo que el castillo, ¿estáis? Dijo que éramos unos diabólicos, que nosotros la habíamos inculpado y a mí me dio rabia, porque obvio. Entonces agarré el teléfono para llamar a los Paco y en eso salió corriendo. Pero no llamaste. Y dejaste que se escapara vos, Vicente, por la... ¿Qué quería y quisiera? Que le pegara un combo en el hocico, que la agarrara, no sé, estaba la Gabriela ahí, ¿o no? Sí, no sé, da lo mismo. Da lo mismo, la próxima vez que te encuentras con ella tienes que reaccionar, no puedes vacilar. Esa mujer ya podría estar presa de nuevo, ¿te das cuenta? Sí, sí. Sí, sí, es verdad. Pero viejo, ¿qué quería y quisiera? La Gabriela estaba mal. La vi, me dio pena. Escúchame. Aparte fue todo rapidísimo. No hay ninguna excusa, da lo mismo, lo que digas. Uno puede entender que ella vacile, pero tú no puedes, yo no puedo, hay que reaccionar. Es por su bien, por último, ¿entiendes? Es por su bien. ¿Sí? Permiso, ¿se fue? Por supuesto, chiquilla. Adelante, tú siempre puedes, siempre puedes entrar a la vecina. Venga para acá. Mira, además, juntamente estábamos hablando de ti. ¿En serio? Sí, sí. Estaba pensando en por qué no se van a comer esta noche a la casa y hablamos del proyecto. ¿Les parece? ¿Echo? Sí. Bien. Vamos. Muy bien. Rico. Vamos. Vamos. Vamos.